¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz domingo a todas! Espero que estéis pasando un día estupendo. Bueno, como os comentaba la semana pasada, hoy os traigo un try-on haul. Os voy a enseñar las últimas compritas que he estado haciendo ya para mi armario de verano. Hay un poquito de todo, vestiditos fresquitos, camisetas, en fin, ya veréis, ya veréis. Pero antes de dar comienzo con el vídeo, quería deciros que estamos a puntito de llegar a los 100.000 suscriptores, así que, por favor, si me estás viendo y aún no estás suscrita al canal, pues suscríbete, que es gratis, que no cuesta nada y así me ayudas a dar este empujoncito. Así que, nada, por cierto, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores habrá que celebrarlo de alguna manera, así que se admiten ideas en comentarios. Y, bueno, pues ahora ya sí, os dejo con el vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar y, mirad, toda la ropita que os voy a enseñar en este vídeo es de Zara. Así que voy a empezar primero con las camisetas, que tengo varias camisetas para enseñaros y luego ya paso a los vestidos. Tenía muchísimas ganas de tener esta camiseta, que como veis, bueno, pues es una camiseta básica, blanca, de algodón, sin más, pero tiene el detalle que se puede personalizar. Como veis, yo le he puesto aquí en frente mis iniciales y es un modelo que tiene Zara, bueno, creo que tiene como dos o tres modelos que puedes personalizarlos, pero solamente es a través de la web. En tienda física no, os lo digo porque yo me recorrí varios Zaras preguntando hasta que me dijeron que solamente se podía hacer a través de web. ¿Qué pasa? Que cuando yo la pedí, de los dos o tres modelos que os comento que había para personalizar, solamente quedaba este. Y el modelo este de camiseta, me encanta lo que es el algodón porque es muy fresquito y veis que tiene muchísima caída, no es un algodón gordo ni nada, pero lo malo es que tiene el tirante súper largo, tanto que se ve el sujetador, así que bueno, yo voy a tener que llevarla a arreglar porque como veis, esto es algodón y aunque viene aquí la costura para descoser, tendríamos que tener una remalladora si no queremos que se vaya, así que me va a tocar llevarla a la modista para que le cojan de largo del tirante. Y si lo hubiera sabido, pues probablemente no la hubiera pedido porque sí es muy mona, pero no deja de ser pues una camiseta básica sin más. Me costó 12,99 lo que es la camiseta y personalizarla cuesta un euro, o sea, lo que es el bordadito cuesta un euro, que tú puedes poner pues lo que quieras. Yo, como veis, he puesto mis iniciales MHG. Y bueno, me gusta mucho, la verdad, para ponérmela sobre todo, pues en este tiempo debajo de una chaqueta, debajo de una bomber, creo que queda muy mono, el tema de las iniciales me parece que le da como un extra a la camiseta y bueno, pues estoy contenta, pero ya os digo, si hubiera sabido que tenía que arreglarla del hombro, pues no la hubiera pedido porque al final, pues 12,99 de la camiseta, un euro del bordadito y ahora lo que me cueste la modista, pues la verdad es que no sale al caso. Os lo comento para que lo sepáis, pues si alguna lo va a pedir, pues que lo tenga en cuenta. Bueno, paso ahora con otra camiseta, también en color blanco. Ya veis que a mí el blanco, bueno, me encanta para vestir, es un color que me gusta muchísimo, que aporta muchísima luz y obviamente en verano a quien no le gusta vestir de blanco, cuando una está bronceadita, pues luce muchísimo. Mirad, esta camiseta también es de Zara, pero es de Zara de la zona de niños. Cogí la talla 13-14, las que tengáis mi talla, pues sabéis que la talla 13-14 de Kidis Class, de la zona de niños, os vale perfectamente, incluso a mí a veces la 11-12, porque depende también de la prenda, pero esta en concreto es la 13-14. Me encanta, queda monísima puesta y estaba estupenda de precio, creo que me costó como, si no me equivoco, creo que fueron 9,99 y es una camiseta que, bueno, dentro de que es una camiseta de algodón, de canalé, es muy vistosa porque lleva un corte, como veis, asimétrico y luego lleva todo este volante que va como con un bordadito inglés y bueno, es monísima para, ya os digo, para el veranito, con una falda vaquera, por ejemplo, que se lleva tantísimo ahora, un capazo y unas cuñas de esparto, bueno, pues es un look ideal de verano. Así que nada, estoy súper contenta, yo ya la he estrenado esta camiseta y ya os digo, queda súper súper mona y el precio es estupendo. Bueno, y si esa camiseta era bonita, mirad esta que os enseño ahora, que me parece una auténtica monada, mirad qué cosa más bonita, por favor. Es también de Zara, de la zona de niños y bueno, me encantó en cuanto vi la camiseta dije, esta tiene que ser mía y como veis es preciosa, es también de algodón, lleva aquí el detalle de la flor en el cuello, la espalda la lleva, como veis, en cuadrado, abierta, van los tirantes rectos y luego se unen en el cuello, en la flor. Me parece súper bonita, también muy fresquita, da la sensación de como un escote halter, muy parecido y bueno, me encanta, me encanta la silueta que hace esta camiseta, queda muy femenina, muy bonita, con el detallito de la flor y bueno, es una monada, ya os digo, también de Zara, de la zona de niños, la talla 13-14 y esta me costó 7,95, o sea, es que, ¿quién no tiene una camiseta así por 7,95? Bueno, me parece que está fenomenal, así que nada, deseando de estrenarla, pero como no cambié el tiempo, porque aquí en Madrid llevamos todas las tardes con tormentas, así que la verdad es que el agua la necesitamos, pero podía haber llovido un poquito antes, que ya tenemos muchas ganas de ponernos de verano. Bueno, paso ahora a enseñaros una bomber, es esta bomber de lino, que las que visteis mi vídeo del miércoles pasado, de favoritos, la saqué como una de las prendas favoritas del mes, la verdad es que me encanta, me parece preciosa y es de Zara, de ahora de nueva temporada, costó, me parece que me costó 39,95, también es que ya la he estrenado, ya no tengo la etiqueta, pero si no me equivoco, creo que costaba eso, 39,95. De todos modos, abajo en la cajita de descripción, como siempre ya sabéis que os voy a dejar los enlaces de todas las prendas, por si os gusta algo, pues para que os sea más fácil encontrarlo. Y bueno, es una bomber que me parece ideal para utilizarla en esta temporada en la que estamos de primavera. De cara al verano, la verdad es que donde yo veraneo, y aquí en Madrid, no son las temperaturas como para llevar una manga, aunque sea finita, porque la composición es lino y algodón, o sea que es un tejido fresquito, pero bueno, si sois por ejemplo del norte, creo que es una prenda que tenéis que tener en el armario, porque aparte de estilosa, le vais a sacar muchísimo uso. Ya sabéis que siempre en el norte, por la noche baja bastante la temperatura y siempre se necesita una manguita. Bueno, pues es una prenda ideal para eso. Me encanta que la cremallera es endorado, el detalle de los puños que van engomados, también la cinturita, y bueno, es una monada, es un poquito oversize, eso sí, si no os gustan las prendas oversize, es una bombero oversize, pero queda muy bonita puesta, no es una oversize de esto exagerado, que parece que vas con un saco, no. Queda muy bonita puesta, es larguita, y bueno, la verdad es que a mí me encanta. Y como os digo, esta ya sí que la he estrenado, porque como os comentaba, aquí el tiempo en Madrid está pues para eso, para ir con una manguita, sobre todo por las tardes. Bueno, y paso ahora con un vestido precioso que me encanta, también de lino, mirad el color. El color es que me chifla. A mí este color verde me parece súper elegante, también para utilizar en verano. Y bueno, este vestidito es que lo tiene todo, lo estaréis viendo ahora mismo puesto, que queda monísimo. Lleva este escote en pico, con los volantitos aquí en la parte del pecho. Va todo abotonado hasta abajo, y bueno, pues como veis es un vestido midi. A mí me queda más bien larguito, más que midi, pero es un vestido midi. Lleva este cinturón marrón, con esta hebilla doradita, que la verdad es que es bastante mono. A mí no me suelen gustar los cinturones que ya traen las prendas incorporadas, porque bueno, pues suele verse muy malo y le quita como caché a la prenda. Pero este en concreto, la verdad es que queda bastante mono y me parece que, vamos, que le va muy bien. No le quita para nada a la prenda elegancia ni caché, como os digo. Así que bueno, me ha gustado bastante. El vestidito cuesta 39,99 y si no me equivoco, y bueno, me parece, ya os digo, monísimo, con unas cuñas de esparto para el verano, un capazo, es ideal. Estoy deseando de estrenarlo. Y bueno, si el verde estaba deseando de estrenarlo, este no os cuento, porque mirad el color que tiene este vestido. Por Dios, me encanta. Tiene un color naranja y luego lo que es el corte del vestido me parece elegantísimo. Como estáis viendo, tiene un escote halter. Me encanta cómo queda esta parte del cuello y del pecho. Queda muy, muy, muy bonita. Como veis, va como con unas tablitas aquí en la parte del pecho y luego lleva la espalda al aire, pero permite llevar sujetador, con lo cual para mí eso es súper importante. El vestido es largo, este sí que es largo. Lleva un cinturón con unos avalorios al final, con estas bolitas en color marrón, que queda muy mono. Pero también podemos quitarle este cinto que trae y ponerle otro cinturón. Por ejemplo, un cinturón dorado, un cinturón de fibra natural también. Queda muy mono para ahora, para el verano. Y bueno, es un vestido que me encanta. Como os digo, me parece muy elegante. Tanto el color que tiene, como el corte. Me parece muy femenino. Y bueno, pues lo veo ideal para esas noches de verano, para salir a cenar, a una terracita. Te pones esto, unos buenos pendientes dorados y vas magnificado. También es un vestido de lino, que no sé si os lo he dicho. Y me parece que costaba igual que el verde. Es que no recuerdo si eran 39. Ah, bueno, espera. Si este tengo aquí la etiqueta. Del verde no, porque lo tuve que llevar de arreglar de hombro también y le tuve que quitar la etiqueta. Pero este sí lo tengo. 39,95. Y el verde, pues me costó lo mismo, porque sé que los dos costaban igual. Así que nada, deseando también de estrenarlo. Bueno, os enseño ahora otro vestidito, pero este es cortito y es un vestido de punto. Como estáis viendo, es en color blanco y es un vestido de punto de algodón que va todo, todo, todo caladito. Mirad qué cosa más mona. Aunque va calado el vestido, no transparenta absolutamente nada, porque mirad, lleva forrito, lleva forro hasta abajo. O sea, que no transparenta nada. Es un vestido muy cómodo que favorece muchísimo, porque queda muy pegadito de la parte del cuerpo y a partir de la cintura la falda empieza a abrir un poquito. Como os digo, es cortito, pero un corto muy llevable, o sea, un corto elegante, no un corto, no muy corto, muy corto, quiero decir. Y bueno, me encanta, me encanta para lo que es el día a día del verano, tanto con unas palas planitas para un look un poquito más informal, como con unas cuñas de esparto, o incluso, si lo quieres hacer un poquito más vestidor, pues te pones unas sandalias, unos buenos accesorios, y la verdad es que es un vestido monísimo. Las manguitas son manga corta, quedan así como un poquito flojitas, y tiene un aire muy femenino y muy dulce, que bueno, a mí la verdad es que, ya os digo, me encanta. De este vestido, cogí la talla XS, bueno, de este y de todos los que os he enseñado, no os he dicho la talla, pero bueno, ya sabéis que mi talla siempre es la talla XS, y me costó 27,95. Y bueno, ahora paso a enseñaros estos pendientes que llevo puestos el día de hoy, que yo sé que muchas os estabais preguntando ¿de dónde serán los pendientes que lleva Mar? Pues son de Zara, y mirad qué cosa más bonita, bueno, me encantan, son una preciosidad, creo que son muy vistosos, este año los pendientes se llevan muy grandes, y Zara tiene una colección súper bonita de este tipo de pendientes. Por cierto, no pesan absolutamente nada, si os lo estáis preguntando, se ven así grandes, pero no pesan para nada, son muy cómodos, y me parecen estupendos para accesorizar cualquier look. Por ejemplo, mirad el vestido naranja con el pendiente dorado, qué bonito queda, creo que queda espectacular, y bueno, estos creo que me costaron 12,95. Y para las que os guste la plata, también los tenéis, estos mismos no, pero había también una colección de pendientes así grandotes plateados, también súper bonitos. Y bueno, os enseño ahora este capazo de mimbre, que no puede ser más mono, mirad qué cosita más mona, es de mango, y lo tenéis tanto con el asa en negra, como este que yo tengo, como con el asita en marrón. Como yo ya tengo con el asa marrón, por cierto, también de mango, de hace ya por lo menos tres años, que me ha salido buenísimo, porque está como el primer día, pues cogí este en negro para tener, para cambiar. Así que bueno, me encanta, es como veis, monísimo, chiquitito, muy cuco, lleva aquí un, para abrocharlo, un brochecito, y luego lleva aparte el saquito para poder meter las cosas. A las que os guste colgarlo, también lleva la bandolera, por si queréis llevarlo colgadito. La verdad es que como es pequeñito, se deja llevar también colgado, aunque a mí me gusta muchísimo más llevarlo así de la mano. Y ahora mismo no recuerdo lo que me costó, y bueno, es que le quité la etiqueta ya, pero abajo, ya os digo, en la cajita de descripción tenéis el link directo para que vayáis al artículo. Que por cierto, muchas de vosotras todavía me preguntáis, Mar, ¿dónde está la cajita de descripción del vídeo? Pues mirad, abajo donde pone el título del vídeo, donde aparece el título del vídeo, aparecen unas letras pequeñitas con el número de visualizaciones y unos puntos suspensivos y pone más. Pues tenéis que pinchar ahí donde pone más al lado de esos puntos suspensivos y ahí se despliega toda la información del vídeo. Y os voy a enseñar ahora, porque este capazo lo cogí para unas cuñas de esparto que me compré la semana pasada, que las que visteis en mi vídeo del domingo pasado ya lo sabréis, porque lo visteis por allí. Por cierto, si no visteis el blog del domingo pasado, os voy a dejar por aquí el enlace para que luego vayáis a verlo. Y mirad, son estas cuñas de aquí, que como veis son unas cuñas de esparto en piel, bicolor, que no pueden ser más bonitas. Me parece que tienen un estilazo. Son de calzados 10, por cierto, con calzados 10, como os comentaba en el vídeo del domingo pasado, tenéis un código de descuento con el código MAR10, os hacen un 10% de descuento tanto en toda la web como en tienda física. Si vais a tienda física, las que seáis de aquí de Madrid, ya sabéis que está en la calle del Carmen, bueno, pues si vais a tienda física y decís que sois seguidoras mías y que queréis aplicar el código de descuento, tenéis que decir que el código es MAR10 y os lo aplican también en tienda. Y bueno, cuando vi esta monada de cuñas, pues no me pude resistir y el capacito de mango lo compré pensando en las cuñas porque mirad el combo, o sea, no puede ser más bonito, me parece súper elegante para ahora, para el veranito que me decís, es ideal. Y también me traje estas otras que como veis son las típicas valencianas, estas son más subidas del empeine y les sale la cuerdecita desde aquí. Me encantaron porque tienen también un color muy combinable y bueno, a mí es que este tipo de calzado me encanta utilizarlo ahora, tanto en primavera como en verano porque me resulta muy cómodo nos proporciona esa altura pero a la vez va súper cómoda con el pie muy transpirable porque esto lo que es la lona y el esparto pues deja transpirar muy bien el pie así que bueno, es un calzado como os digo que yo utilizo un montón y también me las traje de allí de calzados 10. Y bueno, pues nada más chicas hasta aquí el vídeo de hoy estas son todas las nuevas incorporaciones que he hecho para mi armario de verano espero que os haya gustado mucho el vídeo que hayáis pasado un ratito entretenidas aquí conmigo y que no os haya generado demasiadas ansias vivas que yo sé que con estos vídeos es lo que suele pasar así que nada os mando un millón de besos a todas que os quiero un montón y ya sabéis suscribiros si no estáis suscritas que estamos a puntito de llegar a los 100.000 un besito enorme chao chao chao